Aún entre la indignación y las lágrimas, Vito Fiorino sentencia que la madrugada del jueves se le abrió el mundo. Él fue el primer pescador en llegar al lugar donde estaban los náufragos. Hoy, mientras asiste impotente al desfile de cuerpos sin vida en el muelle de Lampedusa, dice que lo volvería a hacer. Fuimos hacia donde escuchábamos gritos y vimos, relata, todas esas personas con los brazos alzados dispersas por el mar. Avisó a Capitanería, pero asegura que tardaron más de tres cuartos de hora en llegar. En ese tiempo, ignorando la ley que penaliza la ayuda a los inmigrantes clandestinos, lanzó el salvavidas atado a un cabo. Teníamos solo uno, pero salvamos a 47. Es el único asomo de sonrisa en un relato de coraje e impotencia. Los jóvenes desnudos, llenos de gasóleo, se les resbalaban. No lograban nadar siquiera 50 centímetros para coger el cabo. Se hundían. Después de un rato, en su barca para siete personas, había 55. Cuando llegó la guardia costera, continuó con el rescate. Ahora Vito Fiorino desafía a las autoridades a que, aplicando la ley de inmigración, le secuestren la barca. Que me denuncien por ayudar a esta pobre gente, dice, porque me tendrán que cortar la lengua para no hacerme hablar. Hace un par de días, durante la misa por los fallecidos, celebrada en el hangar, reconoció a uno de aquellos inmigrantes que salvó. Se me quedó grabado porque iba en la popa, dice, bloqueado, mirando el horizonte, seguramente perdió a alguien querido. Cuando terminó la ceremonia, añade, vinieron hacia nosotros a darnos las gracias, a abrazarnos, y por eso me siento muy feliz. Y de esto no solo, feliz.